de la ciudad de México. En el 2007, desde la Consejalía de Agricultura y Ganadería del Ayuntamiento de la Villa Rotava, empezamos un proyecto que consistía en la creación de una bolsa de arrendamiento rústico municipal para así esas personas, esos vecinos y vecinas que querían publicitar gratuitamente sus fincas para poder arrendar, tener una forma de poder hacerlo. A lo largo de todos estos años se han publicitado como unas 35 fincas, donde más del 90% ya están arrendadas. Y lo que hemos querido ahora es relanzar una nueva actualización de esta bolsa de arrendamiento y adaptarla a las nuevas tecnologías, adaptarla a los nuevos tiempos. En dos líneas. Por un lado tenemos un cuatríctico, donde vamos a repartirlo por las diferentes asociaciones de vecinos, donde vamos a dar información de cómo se encuentra ahora nuestra agricultura, con esos casi 20 millones de metros cuadrados de superficie agraria, y que tenemos 6,5 millones de metros cuadrados en estado de abandono, un 33% aproximadamente. Aquí está reflejado también la información que queremos con esta bolsa de arrendamiento, y sobre todo por otra parte también lo que son los contratos de arrendamiento, que es la problemática que tiene el propietario o el miedo que tiene para dar el paso para poder publicitar sus fincas dentro de esta página web. Por otro lado también cómo realizar esta promoción de su parcela, y dónde poder buscar información para poder publicitar sus fincas. Y por otro lado tenemos lo que es la página web, donde es una página completamente actualizada, donde hay un mapa georeferenciado, que tengo que felicitar y dar las gracias a los técnicos municipales, tanto del área de urbanismo como del proceso de datos, porque ha sido muchos meses de trabajo, sobre todo buscando información entre diferentes entidades, como puede ser el Grafcan, el Simpac y demás, y que lleva mucho trabajo, muchos filtros, para poder reflejar toda esta información en dicho mapa. Aquí podemos encontrar todas esas parcelas que tenemos ahora mismo en estado de abandono, donde hay diferentes capas, donde van de 50.000 a 10.000, de 10.000 a 5.000, de 5.000 a 1.000 y de 1.000 a 500 metros cuadrados. La Florida en los últimos tiempos, el paro, la situación que muchos de nosotros conocemos, nos llevó a pensar en otras estrategias para que motivaran y hubiese motivación en nuestro barrio. Entre nuestros proyectos que presentamos en su momento en el consistorio, incluíamos el sector primario y el turismo rural. La recuperación de fincas abandonadas y de cultivo. El sector primario de nuestro barrio se puede mejorar. Un buen proyecto y dar un cambio general. Contamos con muchas zonas de cultivo. La parte preocupante de todo esto, las fincas abandonadas. Este proyecto que proponemos, creará la posibilidad de recuperar el cultivo ganadería ganadería que ya existían en el pasado, no tan lejano. Durante el trabajo y la vida nuestra, dará trabajo y la vida nuestra en general. Estudiantes, personas en paro, los que tenemos cierta edad y dificultades todas para encontrar trabajo. Muy complicado. Creemos que este proyecto será parte de la solución para muchos con capacidad de trabajar. Tenemos que aprovechar a nuestros mayores conocedores del campo, que nos enseñarán en el propio terreno y con charlas, cómo trabajar el campo. Tenemos en la Florida la oportunidad de aprovechar nuestros propios recursos. La agricultura, como la ganadería, pueden ir de la mano con el turismo rural. Son tiempos de echar cabeza, buscar soluciones y nadie nos va a regalar nada. Podemos hacer de la Florida un barrio de recursos. Hagamos que la economía del presente y del futuro no sea incierta. Algunos de nuestros hijos bien podrían estudiar para ingenieros agrónomos y poder trabajar en las mismas propiedades que les vieron nacer. o como veterinarios para el cuidado de la ganadería. Todas estas posibilidades se pueden dar si trabajamos por un buen proyecto. El turismo podría visitarnos en una siembra de papas o de vendimia. Sería otro activo que acercaríamos a los niños también al campo. En definitiva, hoy nuestra sociedad está a falta de trabajo y aquí hay mucho que hacer. Bueno, yo creo que aquí se mezclan dos cosas. Una, desde la parte pública, hace ya más de 10 años atrás, en el 2007-2008, se puso en marcha esta forma de poner a disposición de que aquella gente que tuviera interés pudiera tener opción de poder arrendar huertas, espacios, que por suerte tenemos muchos. Y bueno, yo creo que es una noticia buena que por lo menos 35 se hayan puesto en marcha. Nosotros al principio pensábamos que iba a tener mucho más eco incluso, sobre todo porque se puso en marcha en el año 2007-2008, en una época de crisis económica importante y queramos o no, pues bueno, era una salida económica para aquella gente que se había quedado en paro o mucha gente procedente del sector de la construcción. Y bueno, aunque va a un ritmo lento, pero lo que estamos haciendo hoy es un plus más y un salto cualitativo y cuantitativo importante. Como ven, pues hemos incorporado desde el punto de vista técnico el conocimiento más real de la finca que estamos hablando cuál es, los metros cuadrados que tiene, cuáles son, el lugar en el cual está, incluso, pues sería bueno saber las condiciones de clima de la zona en la cual está. A esto se le suma el proyecto que desde la asociación San Antonio Abad, pues han querido poner en marcha entre otros más, que es buscar una salida económica para un barrio, aparte de las cosas que históricamente ha hecho siempre, es verdad que tiene muchos lugares, muchos espacios, muchísimas fincas, que se le puede sacar una rentabilidad desde varios puntos de vista. Uno es desde el punto de vista de la producción que de esa tierra se puede sacar. Pero yo entiendo que también ellos quieren aprovechar desde un punto de vista, desde la rentabilidad que desde el punto de vista del turismo se le puede también sacar. De hecho, ya han hecho algún espacio escénico haciendo rutas turísticas, incluso de los usos que la tierra nuestra históricamente en Canarias se han hecho siempre. Y tenemos un clima en este valle extraordinario. Cada nivel, dependiendo de la altura en la cual estamos y dependiendo de las condiciones climáticas y de la humedad que tienen, hay determinados cultivos como el olivo, por ejemplo, que se está dando en determinadas fincas, yo creo que ahí tenemos otra fuente de explotación nueva importante, generación de empleo, porque donde se está cultivando renta y renta bien, porque incluso los tiempos de producción son mucho más cortos que los que hay en cualquier otra comunidad autónoma. Y luego tenemos la gran suerte por este clima que aquí tenemos, que los cultivos que se dan en el trópico, prácticamente todos se dan aquí también, que eso es una oportunidad única. Digo que estamos en la etapa de la diversificación económica. El monocultivo, construcción y turismo está liquidado y hay que buscar sectores económicos nuevos. El turismo, por suerte, sigue estando en unas circunstancias económicas buenas, pero ahora hay que unirlo al agroturismo, que en parte todo es lo que estamos hoy aquí hablando también, que es lo que en el rincón queremos hacer también. Digo porque allí también, que por suerte hay cultivado un tanto por ciento altísimo, pero hay finca a disposición, seguro, para que se lleguen a acuerdos. El ayuntamiento no es más que un agente que colabore, no somos los que llegamos a los contratos, no somos los que hacemos la firma final, pero ponemos a disposición nuestro aparato técnico, económico y jurídico para colaborar, para que asesore a aquellas personas que a lo mejor pues tienen dudas. Yo creo que si sabemos rentabilizar esto puede ser una fuente económica y de empleo importante para los próximos años, en esa apuesta que el plan general ha hecho también, donde más que nunca el sector primario y el sector agrícola unido al turismo puede generar economía y empleo, que es al final de lo que estamos hablando. no, no. No, no. ¡Gracias!